¡Hola TatuPayers! ¡Seguimos mostrando toda esta variedad de estilo fashionista que está en P.K.XD y que llega cada año! Pues bueno, acá estamos en la casa y también había llegado y el retorno de las Rainbow High, estas chicas que son súper fashionistas con todos estos outfits que hicieron su arriba el año pasado y que de nuevo regresaron para los que no pudieron adquirirlo junto con estos otros ítems y outfits que han sido innovadores. Pero en la portada del juego logramos notar pues toda la información siempre en la portada de cada actualización nos muestra todo lo que va a llegar y no llega siempre inmediatamente en el inicio de la actualización. Recordemos que es por partes. Y en esta segunda parte pues va a arribar lo que vemos aquí que es este vehículo deportivo el cual sí me llamó bastante la atención porque es un vehículo que es muy parecido a uno que existe en la vida real. Bueno, este vehículo deportivo súper veloz que dice Gobsy Grill que va a llegar se parece mucho a uno en la vida real que se llama Lycan, así se llama, es una compañía que se llama Lycan Hyper Sports y construyen este auto que es muy parecido al que se va a ofrecer aquí en el juego. Entonces, según Gobsy Grill este vehículo se va a poder hacer jugable en XDRace y pues esto va a estar interesante porque todavía estamos jugando algunos de los vehículos. Recuerden que en XDRace no todos los vehículos pueden hacer su efecto para la carrera. Sin embargo, según Gobsy Grill sí va a poder, además de esto que se va a poder poner nuestra mascota como nuestro acompañante en este vehículo. Así que acá vemos la imagen, está bastante cool. Esperemos que también se pueda cambiar el color, aunque el que trae está bastante interesante. Espero que se pueda modificar en la nueva concesionaria Dariel y pues eso vamos a tener que ver la espera. Lo más probable es que llegue con dinero real. Sin embargo, vamos a estar pendientes. Y también va a ser su arribo este personaje famoso, este influencer de YouTube que es el Luluca que hace y habla de muchos videojuegos incluyendo PKXD y que ha tenido en años anteriores varios packs aquí en el juego incluyendo muchos ítems outfits que han sido muy originales por parte de este influencer, esta chica y también mascotas como la última vez que llegó el panda. El panda que recordemos que Luluca es fanática de los pandas y todo tiene que ver con pandas. Pues va a regresar Luluca, sí. Este invitado especial va a hacer su retorno con nuevos outfits y también todos estos nuevos accesorios que son alusivos a este personaje de YouTube. Además de que también llegaría aquí al juego una nueva mascota. Estamos en la temporada de moda, así que va a llegar una mascota realmente que sea a Doc, a todo esto, lo que es el estilo, lo que es la moda. Pues bueno, va a llegar una mascota muy curiosa que es este perrito Kamiche que estamos viendo acá. Que es en sí, pues un pariente o digamos un primo cercano del Poodle. Es como un Poodle, pero pues más grande, ¿no? Es más estiloso y es el perro de moda. Es el perro que se utiliza en las pasarelas, el que se utiliza en los países donde la moda culmina, donde la moda es lo máximo. Pues bueno, vaya a hacer su arribo esta mascota. No había una parecida a este tipo de perro, no había en el juego. Y realmente sí es bastante fashionista. Y va a Doc a todo lo que se está ofreciendo en esta temporada de moda aquí en PXD. Así que amigos, vamos a estar pendientes de la culminación y de este arribo en la siguiente actualización y modificación que va a llegar de moda. Y veremos de qué manera se va a ofrecer todos estos ítems, outfits y mascotas y también el vehículo aquí en esta actualización. Así que amigos, si les gustó el video, pues denle like, suscríbanse y activen la campanita para que siga hallando más información como esta. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.